Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parto más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de tus ráfagas de odio y el comandante de tu parte de adelante. Guardando tu imagen a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo, por el segundo de tu cuerpo doy el mundo. De más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. De más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpinteo de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado más malvado, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imágenes a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida, soy vagabundo de tu lado más profundo, por el segundo de tu cuerpo doy el mundo. De más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. De más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. De más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, soy el soldado de tu lado más malvado, el comandante de tu parte de adelante. Solo estoy solo y estoy buscando de esa alguien que me está esperando que me entienda, y si no me entiende alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos, sí. Soy un barrabundo que ha ido bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, que respira y me mira. Gracias. 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 Gracias.